que va a ganar las cinco primeras personas platícanos las cinco primeras personas que hasta nos tragan clientes tienen su comida gratis bienvenidos a un nuevo y delicioso vídeo como ya lo vieron estamos visitando los ricos tacos de la jefa en ciudad cuauhtémoc en ecatepec pero que creen les tengo una gran noticia ahora ya podemos disfrutarlos también de noche y con la misma receta de la abuela ya que cuentan con una sucursal y el amigo juan nos platicará dónde se ubican y también un poco de la historia de los tacos de la jefa hola qué tal soy juan estamos aquí de tacos la jefa se le damos la bienvenida para que vengan a probar los los tacos de una vuelta por acá esta es la segunda sucursal que tenemos tacos de birria de enchilada de bisec longaniza pechuga suadero tripa campechanos o los podemos preparar dependiendo de cómo sea el gusto de cada quien perfecto se les prepara seguimos el negocio de la abuela seguimos con la misma receta y el mismo sabor y aquí los esperamos pero desde cuándo inició este proyecto y quién lo inició ya 27 años desde 1995 empezaron a vender ellos empezaron con un triciclo se hicieron de un local y ahorita ya se abrió la segunda sucursal de de tacos de mis abuelos cuando empezaron el negocio este pues fue idea de ellos el acompañar en la carne con el consomé puesto que ellos su venta era desde las seis de la mañana estaban ubicados en la entrada de herrería y antes de que hubiera exibus en la ampliación que tenía la carretera si era óptima para transportistas que llegaban al lugar y desayunos de traileros camioneros este transportistas más que nada este el desayuno caliente en la en las mañanas y fue lo que se les fue un plus de los de los tacos e idea de de los abuelos de cómo darles el servicio a los a los clientes ahora conozcamos por qué el amigo juan decidió seguir con este legado lo que pasa es que desde niños nos inculcaron al trabajo y este nos adentraron mucho en lo que era el negocio hasta ahorita familiar de este de los alimentos y todos nos criamos ayudando en las labores de la casa en la preparación de los alimentos y pues nos enseñó la receta gracias a dios tuvimos el sazón de la abuela y pues aquí seguimos aquí le seguimos que apenas va un año del negocio este esperemos que siga prosperando como hasta ahorita y seguir seguir este atendiendo a nuestros clientes como hasta ahora con la mejor calidad pero porque están tan ricos estos tacos lo que nosotros manejamos es pura carne de res aquí es a excepción de la longaniza claro y la pechuga todo está con carne fresca del día se lleva condimentos cebolla de este ajo lleva sal sal de que obviamente la receta secreta que sigue siendo de la abuela nosotros la variedad que tenemos aquí es pues este costilla de res es zambarete es suadero es pecho pescueso de de res también tenemos este los famosos tacos de nervio que piden mucho el nervio allá en la taquería o el famosísimo también también tenemos tuétano algo que notamos es que venden los tacos de enchilada pero ellos los preparan al momento de claro este es más que nada es carne de de birria estilo birria nada más que nosotros la robamos con la receta de la abuela es adobo de aceite pero lleva los especios secretos de de la abuela y hasta ahorita pues ha mantenido la receta se prepara al momento porque tratamos de darle lo mejor al al cliente no carne de dos tres días sino carne fresca y que lo disfrute el cliente pero qué decir de las papas es papa natural lo que pasa es que vienen este preparadas con con aceite y es grasa de 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 precisamente de lo que sale de la birria entonces le da un sabor especial a la a las papas no es nada más este freírlas con solo aceite y ya también tiene su su secretito ahí algo que quiero resaltar es que los amigos de tacos la jefa te regalan el consome que gustes cuando consumas en el local se los regalamos se lo regalamos aquí el consumo no hay ningún problema los consomes que sean variaría nada más en la diferencia en de que si llevas un taco y obviamente me pides cuatro consomes para llevar o cinco se les dan se les cobraría nada más lo que es ahorita lo desechable porque prácticamente aquí no hacemos ningún gasto en productos desechables entonces el consome aquí lo que guste estamos desde las cinco y media de la tarde hasta las doce de la noche estamos aquí al pendiente y para servirles actualmente tacos la jefa aquí en esta sucursal tiene servicio a domicilio o únicamente es para consumir aquí desde si tenemos servicio a domicilio por el momento está descompuesto el vehículo para hacer este viajes un poco largos por el momento es sólo alrededores pero si hay la posibilidad se los llevamos claro que sí ok esto tiene algún costo extra o ya va incluido algún costo extra va es este gratis en el envío y les hacemos una invitación allá abajo están mis mis tíos que siguieron es la segunda generación de tacos la jefa ellos están a partir de las 8 de la mañana hasta 3 de la tarde igual tenemos el mismo sazón la misma variedad los mismos tacos y la misma calidad que se ahorita se ha mantenido de los tacos hay alguna promoción algún descuento para la gente que esté viendo este vídeo y te haga mención que nos vieron con luis castillo blogger que va a ganar las cinco primeras personas platican las cinco primeras personas que hasta nos traigan clientes tienen su comida gratis pues ahí tienen la promoción para las cinco primeras personas que lleguen a la sucursal y muestren su celular que vieron el vídeo y que están suscritas al canal tacos la jefa se los va a patrocinar te van a tomar una foto para la página y listo a disfrutar tus tacos por ser seguidor del canal de luis castillo blogger en el primer comentario te voy a dejar el link de la ubicación para que seas uno de los ganadores así que córrele y que no te ganen antes de despedirnos vamos a mandar los saludos a las personas que comentaron los últimos dos vídeos y los saludos son para iraís sonido power más josué gonzález hidalgo américa charraga miriam torres daniela antonio gerardo r diego lópez delgado charraga diego vladimir delia castañeda américa mari bautista castañeda guillermo pozos paula mendoza sandy rodríguez e r tricks guión bajo viridiana arregui arturo morales el camuflais emiliano saldaña y bien amigos pues esos fueron los saludos de los últimos dos vídeos recuerda que si quieres que te mandemos saludos no olvides dejar tu buen like y sobre todo comentar bien amigos pues prácticamente así hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado muchísimo pero sobre todo que los haya antojado la neta muy contento con el amigo juan por la entrevista juanito muchísimas gracias a ustedes prometemos regresar ya que estos tacos son iconos iconos de todos de todos ciudad cuauhtémoc y me atrevo a decir que incluso de catepec amigos no no dejen pasar la oportunidad de probar estos ricos tacos tacos la jefa aquí tenemos pues prácticamente a la última generación algo más antes de despedirnos de buen juan nada más me queda agradecerles y aquí los esperamos y muchas gracias por por la preferencia aquí estamos para servirles pues nada que agradecer al contrario muchísimas gracias a ustedes por brindarnos la confianza y bueno amigos pues así hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar aquí abajito en la caja de comentarios sus recomendaciones de aquí de ciudad cuauhtémoc y por supuesto de todo el ktp no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un siguiente vídeo y bueno pues el buen juan y juiz castillo blogger se despiden como siempre cuídense mucho pórtense bien sale bye ah